Ya sé que eres sincero mi amor, cuando me dices que todo comenzó el día que nos conocimos, y al pasado no cuenta, pero ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo, antes, antes de que yo fuera. Ya sé que este verano tu mano buscará la mía, y estaremos juntos en la arena tibia, pero esta alegría hará que yo olvide que hubo otros veranos. Y entre otra alegría, ¿por qué no fui yo tu primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo saber, hay tantas cosas que ya nunca compartimos, tantos besos que perdimos, tanto amor que no vivimos, hay tantas cosas, tantas cosas que perdimos. Ya sé que el mismo cielo nos mira y vamos paseando, que la misma brisa nos va acariciando, Pero siento envidia, pero siento envidia de aquellas caricias, que por no ser mías, yo voy añorando. Por qué no fui yo tu primer amor, quiero yo saber, hay tantas cosas que ya nunca compartimos, Tantos besos que perdimos, tanto amor que no vivimos, hay tantas cosas, tantas cosas que perdimos.